Sí, es que decía, dice el reglamento que también hay alusiones implícitas, que fue el caso, pero bueno, no importa. La bancada de Acción Nacional dijo que no somos mayoría. En 2022 les ganamos cuatro de seis gubernaturas y dijeron que no habíamos ganado la mayoría. En 2021 les volvimos a ganar y dicen que no somos mayoría, entonces además de su medicina les voy a dar un curso de aritmética básica. 201 diputados de Morena, 33 del PT, 41 del Verde, 275, 55 por ciento, mayoría absoluta. Eso se llama mayoría absoluta. Senadores, 60 de Morena, 6 del PT, 6 del Verde, 4 del P, 76, 59.37, mayoría absoluta. Por otra parte, reforma el Pasquín. También dice que el compañero presidente trae 78 por ciento del respaldo popular, el Pasquín, ahí va a decir que reforma es obradorista. Y 80 por ciento de hemotecnia. O sea, que mientras más se le van encima, más lo fortalecen. Algún día se van a dar cuenta, por lo pronto se los agradecemos. Manten a hacer una encuesta de cómo está la credibilidad de la Corte, de la tremenda Corte. ¿Quién será Tres Patines de los 11 ministros de la Corte? No, es mujer, es mujer. Te recuerdo que Tres Patines era hombre. Yasmín Esquivel les dolía que es una mujer íntegra, comprometida, y entonces le inventaron la patraña de que copió la tesis. Le inventaron la patraña para sacarla de la Corte y para apoderarse de la Corte. Pero la verdad y la justicia cojea, pero llega. Y se va a demostrar claramente, mientras nosotros sí podremos demostrar, serénense, aguanten la medicina. ¿Por qué se alteran tanto? Voy a traerme mi libro. Ahí tengo un libro de tecitos para... Les voy a recomendar un tecito de azar para que se relajen. Porque, ¿cómo hablan de falta de respeto y no dejan de hablar cuando está uno hablando y no dejan de gritar y no dejan de alterarse? Ha concluido su tiempo, diputado. Termino, senador presidente. Es que, ¿cómo interrumpen? Y como luego no me los pones en orden, pues yo los tengo que poner en orden además. Entonces, el tiempo se me complica, se me complica. Termino, termino. Van a tener una larga vida como oposición. Les auguro más o menos unos 50 años. Ya no lo verán mis ojos, ni los de ustedes tampoco, lamentablemente, porque somos mortales. Pero gobernaremos este país por décadas, nuestro movimiento. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Que pasen buena tarde.